Hola, soy Nayeli Ramírez y les traigo las top de espectáculos. La irlandesa Eve Hewson, hija de Bono, líder y vocalista U2, visitó nuestro país y comentó que se encuentra agradecida con el director Steven Soderbergh por la oportunidad de participar en la serie dramática de Nick, con la cual el público ha podido verla como actriz y no solamente como la hija de un rockstar. Eve interpreta a la enfermera Lucy en esta historia que retrata la vida del Dr. John Tracker, que es Kai Bowen, y su personal del hospital, que está ambientado a principios del siglo XX. Me siento errada de formar parte de esta serie, estaba aterrada de trabajar con Steven, pero es un director increíble. Hay además un gran trabajo en equipo y confiamos plenamente en él, comentó la actriz en la Ciudad de México con el estreno de la segunda temporada. La cantante Fergie, vocalista de Black Epis, también visitó nuestro país para presentar su nueva creación con Abón, o Spoken Party by Fergie. Con una fiesta inolvidable en un bar ubicado en la exclusiva zona de Polanco, Fergie en compañía de Magdalena Ferreira, vicepresidenta de marketing para el grupo, y Hugo Guzmán, gerente de Fragancias Abón, vieron a conocer esta sensual y atrevida fragancia, que como la cantante dejará sin palabras a quienes crucen por su camino. La cantante se presentó con un conjunto de diseñadores francés, Emanuel Bungaro, en color naranja y amarillo, diciendo al público, Me siento muy orgulloso de mis ancestros mexicanos. La cultura latina se basa en vivir la vida al máximo, amar la música, la comida, las texturas y los olores. Así es como vivo todos los días, aseguro. Hugh Jackman continuó de visita en México, y hoy se fue a la Marquesa, para cumplir su antojo de comer tacos, tal y como lo publicó ayer en su cuenta de Twitter. Los mejores tacos en la Marquesa, México. Gracias, ladies, escribió Jackman en su perfil de Instagram, para acompañar la imagen donde se le ve junto a dos cocineras. El actor australiano de 46 años se encuentra de visita en nuestro país para promover su cinta Peter Pan, en la que interpreta al temible Pirata Barbana. No olviden seguirme en arrobanayumar.